Y hoy continuamos con oxigenoterapia en COVID-19 por el doctor Héctor Cabrera, quien todos ustedes ya conocen muy bien. Un aviso, un par de avisos, la conferencia será grabada y habrá un test al final, como siempre, para completar el registro de asistencia a las conferencias. Entonces, sin más, les dejo al doctor Cabrera con el tema de oxigenoterapia en COVID-19. Adelante, doctor Cabrera. Muchas gracias, doctor Tercero. Bienvenidos todos. Y hoy quisiera dar un saludo especial a todos los terapistas respiratorios presentes por ser hoy el Día del Terapista Respiratorio. Y entramos en materia. Hoy, pues, hablaremos de oxigenoterapia en COVID-19. La idea de la oxigenoterapia en COVID-19 es empezar por oxigenoterapia no invasiva. De una manera es de usar el menos, la menor cantidad de oxígeno a una mayor cantidad de oxígeno. Pero siempre tratando de usar la menor cantidad de oxígeno para conseguir nuestra saturación objetivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo de nuestra plática hoy es revisar la secuencia escalonada de los métodos no invasivos para administración de oxígeno en pacientes con COVID-19. El tratamiento de la hipoxemia en COVID-19 es una de las cuestiones más importantes, ya que es lo que más apremia al paciente, la que le causa prácticamente terror y requiere la selección de un sistema de suministro de oxígeno adecuado, ya sea una cánula, y luego ir escalando a algún sistema diferente de oxígeno capaz de que pueda dar el mayor flujo de oxígeno o si el paciente empeora o no puede alcanzar su saturación de oxígeno objetivo. Nosotros consideramos una terapia eficaz con oxígeno cuando encontramos el equilibrio entre la administración de la cantidad más baja de oxígeno suplementario, con el cual logremos conseguir las saturaciones normales de oxígeno para el paciente. La hipoxemia es perjudicial para los pacientes, pero también tenemos que tener en cuenta que una cantidad exagerada de oxígeno puede ser deletéreo. Vemos, y muchas veces esto es consecuencia del déficit que tenemos en nuestros hospitales, que a veces pacientes que solo necesitan una cánula nasal los encontramos con una mascarilla con reservorio y entonces tratando de ahorrar oxígeno no le ponen el flujo de oxígeno necesario a esta mascarilla y entonces además de daños por hiperoxemia le vamos a causar daños por retención de CO2 al paciente. Entonces, ¿cuándo iniciamos oxígeno terapia en COVID? Cuando la saturación es menor de 94%, pero hay que tener en cuenta que estos son pacientes que ya son normales, pero si eran dependientes de oxígeno, entonces la saturación va a ser menor, evidentemente. Si ustedes no disponen de un oxímetro, pues usemos la clínica. Aquellos que tienen tachnea más de 22 por minuto o un incremento franco del trabajo respiratorio necesitan oxígeno. Siempre tenemos que tener en cuenta que no sea acidosis respiratoria por otra causa o acidosis metabólica. La saturación objetivo a lograr en nuestros pacientes es que esté entre 92 y 96%, pero si el paciente ya era dependiente de oxígeno, entonces buscaremos una saturación entre 88 y 94%. Ahora, si no disponen de un oxímetro, debemos de hacerlo empíricamente. Y acá, pues, es relativamente fácil iniciarla, porque la vamos a iniciar con los criterios que habíamos arriba. Pero, ¿cómo vamos a cambiar o a escalar el oxígeno? Y aquí la clínica sí es un sustituto débil para la oximetría, porque tal vez podemos ver que baje la frecuencia respiratoria y eso, o la taquicardia, que pudieran ser unos indicadores de que estamos logrando nuestro objetivo. Pero debemos de tratar de conseguir un oxímetro a la brevedad posible. Si la saturación está debajo del 94%, deberíamos de iniciar con una cánula nasal entre 1 y 6 litros por minuto. Esto es el máximo que podemos dar con una cánula nasal. Más allá de eso, vamos a lastimar la nariz del paciente y no vamos a aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Si no cumplimos los objetivos de la oxigenoterapia con esto, con menos de 6 litros, entonces tenemos que escalar a otro sistema, que podría ser una mascarilla simple, con 6 a 10 litros por minuto. O bien, y contamos con esa tecnología, con un oxymizer, que son estos dispositivos. Hay dos modelos de bigote o colgante, que son reservorios de oxígeno, y que nos permiten dar flujos hasta de 6 a 12 litros por minuto, también muy similares a la mascarilla. En las mascarillas simples, habitualmente no podemos saber cuánto estamos dando de fracción inspirada de oxígeno. Si existen en nuestro hospital dispositivos de Venturi, podemos ya controlar un poco mejor la fracción inspirada, entre el 40 y 60 por ciento, dependiendo del tipo de dispositivo con el que contemos. Si no se cumple el objetivo, entonces debemos escalar al siguiente, que sería una mascarilla con reservorio de no reinhalación. Aquí habitualmente empezamos con 15 litros por minuto, pero debemos de recordar que este tipo de mascarilla con reservorio, que es un error muy común en estos hospitales, no debemos de ponerle menos de 10 litros por minuto, ya que eso puede causar retención de CO2, dependiendo del tipo de mascarilla con reservorio que esté utilizando. Si no logramos conseguir los objetivos, entonces tendríamos que pasar a otros dos sistemas que en algún momento han sido sobrevalorados y tenemos que tener indicaciones adecuadas para poder ponerlos. Calula nasal de alto flujo. Esto lo han utilizado mucho más los pediatras, que tenemos bastantes aquí, que nos pueden ilustrar en niños en otras patologías. Pero acá en COVID tenemos que saber seleccionar bien al paciente que va para este tipo de oxígeno terapia. Y la ventilación mecánica no invasiva, que muchos creen que puede sustituir a la ventilación mecánica invasiva, y tampoco es cierto, como lo vamos a ver más adelante. Para candidatos a cánula nasal de alto flujo, es aquel paciente con hipoxemia sin trabajo respiratorio grave y que no tenga retención de CO2. Recordemos que la cánula nasal de alto flujo ayuda a la oxigenación, pero no a la ventilación. Son contraindicaciones para cánulas de alto flujo, el trauma facial o deformidades faciales, que no tengamos un suministro de oxígeno suficiente. Recordemos que, por ejemplo, si ponemos a 100 litros por minuto en un cilindro de oxígeno de 6,500, este se va a terminar en tres horas. Entonces tenemos que, si lo vamos a poner, tenemos que estar seguros de que tenemos la cantidad de oxígeno suficiente. La plataforma Open Critical Care brinda una calculadora de suministro de oxígeno donde uno puede averiguar esto fácilmente, si tiene los datos que se necesitan para meter ahí en la calculadora. Otra contraindicación es que el paciente necesita intubación. No vamos a sustituir una intubación con una cánula nasal de alto flujo. Y luego hay otro factor. Se ha considerado que produce aerosolización. Es un tema todavía en estudio y debate, pero si el área no tiene como control y prevención de infecciones, mejor no lo utilicemos. Ya vamos a ver algo de esto. Bueno, y para ventilación no invasiva. Las indicaciones son las del paciente no COVID. Edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, apnea de sueño obstructiva, exacerbaciones de foco. Y considerando que el paciente que probablemente necesite ventilación por corto tiempo que queremos evitar que se fatigue. Contraindicaciones, todas las que están a la derecha. Cirugía esofágica o gástrica, hemorragia gastrointestinal, deformidades faciales, obstrucción fija de la vía aérea. Cosa muy importante. Si el paciente no sigue indicaciones, si tiene alteración neurológica o psiquiátrica, no debemos de ponerlo acá. O si tiene mal manejo de secreciones, eso es contraindicación. Si necesita una intubación de emergencia, no debe ser sustituida por la ventilación no invasiva. Igual, acerca de control y prevención de infecciones. O la otra situación, si ponemos un paciente en ventilación no invasiva, vamos a necesitar una estrecha vigilancia. Si no tenemos personal suficiente para efectuar esto, no podemos dejar al paciente ventilándose solo porque le vamos a causar más daño. En relación a aerosolización y dispositivos de oxigenoterapia, todavía no hay nada escrito. Es un área de investigación. Hay factores que hacen difícil los estudios, como lo son si el paciente tose o no tose, ya que la tos sí produce aerosoles, la carga viral que tenga, la dinámica y tamaño de dispersión de las gotitas. Todo esto hace complejo el poder definir algo de esto. No es posible al momento distinguir entre los niveles seguros o inseguros con los aerosoles con los distintos dispositivos que utilizamos. Siempre se considera que debemos de protegernos si los utilizamos, hasta que no tengamos estudios que nos aclaren este punto. Bien, vamos a hablar de los distintos dispositivos de suministro de oxígeno. Son los que están acá a la derecha. La cánula nasal es el dispositivo más conocido, más utilizado, a veces muy mal. Esto utiliza un flujo de 1 a 5 litros. Suministra una fracción inspirada de oxígeno entre 0.24 y 0.40. Puede ser suministrado el oxígeno desde un concentrador de oxígeno. La mayor parte de concentradores dan hasta 5 litros. Ocasionalmente hay de 10 o hasta 15 litros. Recordemos que la eficiencia de un concentrador es catalogada como que de por lo menos el 80% de la concentración requerida. O sea, que no es igual a dar oxígeno puro. O sea, podemos tener una variante hasta de 20% en la concentración de oxígeno que estamos administrando. Cilindros y pared con flujo de oxígeno que son las otras formas que tradicionalmente utilizamos en los hospitales. La mascarilla es simple. Esta utiliza un flujo de oxígeno de 6 a 10 litros por minuto para una FIO2 de 0.44 a 0.50. Puede ser suministrada todavía desde un concentrador, cilindros o pared con flujo metro. Concentrador que llegue hasta 10 litros. No podemos utilizar con un concentrador de 5. Eso haría que el paciente retenga CO2. Si nosotros queremos definir un poco más la FIO2 que administramos a un paciente con una mascarilla simple, le podemos agregar un dispositivo de Venturicido. Tenemos disponible que son estas cánulas con código de color para las distintas fracciones inspiradas de oxígeno. Y ahí dice cuánto le van a poner de flujo al oxígeno. Tienen una válvula. La válvula que hace la mezcla con el aire ambiente. Si no conseguimos de estos, el dispositivo de Venturi aquí, donde nos va indicando el flujo que debemos de poner para la FIO2 que nosotros queremos administrar. Otro dispositivo muy mal utilizado es la mascarilla con reservorio. Y esto es muy mal utilizado porque esto depende mucho de la disponibilidad de dispositivos en nuestros hospitales. A veces ya no podemos darle la cantidad de oxígeno que necesita el paciente con la cánula nasal, pero no hay mascarillas simples, solo hay mascarillas con reservorio. Y entonces tenemos pacientes con mascarilla con reservorio con un flujo de 7, 8 litros cuando necesitan un flujo entre 10 y 20. Habitualmente nosotros empezamos con 15 litros por minuto en una mascarilla con reservorio. Nos da una FIO2 entre 0.6 y 0.8% y aquí sí ya necesitamos que el suministro sea desde el cilindro o una toma de pared. Existen dos tipos de reservorio con reservorio, de reinhalación parcial y de no reinhalación. La más recomendable es esta, que es lo que hace la diferencia entre la reinhalación parcial y la no reinhalación. La presencia de válvulas tanto para el reservorio como en la mascarilla. Algunas solo tienen agujeros, que son los de reinhalación parcial, mientras que las otras tienen una válvula acá y otra válvula acá, que hace que no se mezcle esto con el CO2 que exhala el paciente y el CO2 sea exhalado a través de esta ventila que está ahí. Entonces, la más recomendable es la de no reinhalación. En este cuadro podemos ver la estimación de la fracción de los oxígenos inspirados según el dispositivo que utilicemos. Recordemos que esto solamente es una estimación, no es exacto y depende de muchos factores. En la cánabla nasal, pues es bastante más fijo, pero cuando llegamos a la mascarilla con reservorio, depende tanto del flujo como de la frecuencia respiratoria del paciente y el volumen corriente que esté manejando. Eso puede hacer cambiar un poquito la fracción inspirada que obtiene el paciente. Algunos mencionan, farías, por ejemplo, que para un flujo de 20 litros obtenemos 60%, 30 litros, 70 y así. Pero nuestros flujómetros habitualmente nos dan solamente 15. Ese es otro de los problemas. Con mascarillas con reservorio, cuestión importante es que el reservorio debe estar lleno. Si el reservorio se vacía o como vemos algunos pacientes que tienen angulada la bolsa, entonces no estamos llenándolo. Entonces están recibiendo solamente el flujo directo que viene del aporte de oxígeno y no vamos a llegar a la concentración que nosotros deseamos. Aquí está un algoritmo de Partners on Health. Esto está en la plataforma de Open Critical Care para el manejo. Es un algoritmo sencillo para el manejo y escalar los sistemas de oxígeno terapia. Cualquier adulto con COVID, con saturación menor de 94 o si no tienen eso, lo hacen con clínica, paciente con taquimnea o aumento del trabajo respiratorio, se le coloca una canola nasal y vamos ajustando el flujo entre 2 y 6 litros, revisando la saturación. A ver si llegamos a más de 92, que es la saturación objetivo. Si llegamos ahí, entonces pasamos a este punto donde vamos a observar al paciente, lo vamos a mantener con esta cantidad de oxígeno y cada turno, o sea, cada 8 horas, vamos a realizar una prueba de destete para ver cómo está. Si al quitar el oxígeno por 5 minutos, pero tenemos que estar a la par del paciente, permanece arriba de 92, se puede suspender. Si no, regresan a colocar la menor cantidad de oxígeno para mantener la saturación en 92. Si no logran esta saturación objetivo, entonces administramos oxígeno con una mascarilla facial simple a una velocidad de 10 litros por minuto. Aquí, idealmente, deberíamos de cambiar a cilindro o fuente de pared, si es que estábamos con un concentrador. Si alcanzamos la saturación objetivo, con eso, entonces pasamos a hacer pruebas de destete cada 8 horas y así todo el tiempo hasta que el paciente mejore. Si no la conseguimos, pues pasamos a una mascarilla de no reinhalación con un flujo de 15 litros por minuto a través de cilindro o fuente de pared. Si no logran la saturación objetivo con eso, entonces pasan a... Ya el manejo de lo que sería un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Recordar que se puede utilizar y recomiendan un ensayo de ventilación prona despierta, así le llaman. O sea, el paciente despierto con alguno de estos sistemas, a ver si con eso puede mejorar. Es solo una prueba. Si mejora, pues podríamos mantenerlo ahí un tiempo. Recordemos que el paciente despierto no va a soportar mucho tiempo estar en decúbito prona. Y siempre, si alcanzamos el objetivo, pues observar y hacer pruebas de destete si es necesario. Luego están los otros dos sistemas, el de cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva, que pues para muchos ha sido la panacea, pero en realidad hay que escoger muy bien a los pacientes que vamos a colocar en estos sistemas. Esta cánula es para pacientes seleccionados, para aquellos que no han mejorado con una mascarilla con reservorio o con una mascarilla siempre con Venturi. Entonces podemos intentarlo siempre y cuando no tenga un incremento severo del trabajo respiratorio o retención de CO2, recordar que sobre la cánula de alto flujo, porque todavía tenemos dudas acerca de la rostralización, se debe colocar una mascarilla quirúrgica para disminuir la diseminación de las gotitas y que se enferme el personal. Un sistema de alto flujo puede proporcionar hasta 80 litros por minuto de flujo de oxígeno y una FIO2 que puede llegar en un momento dado hasta el 100%. Es un tratamiento eficiente para la insuficiencia respiratoria tipo 1 y puede ayudar a mejorar la supervivencia y en algunos casos reducir la necesidad de ventilación mecánica, pero no debe utilizarse como sustituto de la misma. Puede evitar en algunos casos la intubación si la asociamos a decubito prono. Como les menciono, los pacientes con COVID cuesta que puedan permanecer despiertos en decubito prono mucho tiempo. ¿Cuándo está indicada la cánula de alto flujo? Bueno, paciente que no cumple con los objetivos del escalonamiento de los sistemas de oxígeno terapia, que no necesita intubación. Eso es importante y que no necesita ayuda significativa con el trabajo respiratorio o que no tenga retención de CO2. Esto es muy importante. Si su paciente está reteniendo CO2, deben buscar otro método para ayudarlo a ventilar porque esto no es ventilación, esto solo es oxígeno terapia. Contraindicaciones. Si el paciente no tolera o no colabora. Si tiene retención de CO2, ya que el que está reteniendo CO2 puede necesitar intubación o en algunos casos ventilación no invasiva. Incapacidad para proteger las vías respiratorias o apnea. O sea, si tiene alteración de la conciencia o mal manejo de secreciones, también puede ser un problema utilizar esta modalidad. Se considera que es un procedimiento generador de aerosoles, pero las implicaciones para el personal de salud no están definidas. Siempre coloquen una mascarilla sobre la cánula hasta que no sepamos algo más. Otra de las cuestiones importantes es que el oxígeno debe ser calentado y humidificado. Para eso, los sistemas de alto flujo tienen acá un sistema de humidificación y calefacción activa. El circuito debe tener un cable que caliente el oxígeno en todo su recorrido. Aquí hay un termómetro que registra la temperatura que le estamos dando. Y aquí está el flujómetro con el blender para la cantidad de CO2 que nosotros queremos seleccionar. Idealmente, pues, debemos iniciarlo con flujos lo más bajo posible. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor, se lo escucha. Escribe una noche ahí que no escucha. Sí, claro. Entonces, iniciar con los flujos más bajos posibles para evitar la aerosolización, pero eso no debe sacrificar el objetivo de la oxígeno terapia. Lo que sí es que la humidificación y calefacción mejora el control de las secreciones, evita el daño auxiliar y ayuda con las infecciones también. No se aconseja transportar pacientes con sistemas de alto flujo. Ahí habría que cambiarlos a un sistema de mascarilla con reservorio. En cuanto a ventilación mecánica no invasiva, pues, hay dos sistemas que disponemos, el CPAP y el BPAP, que es presión positiva continua de la vía aérea y la presión positiva de la vía aérea, pero en dos niveles. Estos son sistemas que no son nuevos, incluso se han utilizado en casa en pacientes con apnea de sueño, pacientes con EPOC, pero en este caso, pues, se puede utilizar con un ventilador que tenga ese tipo de modalidades. Se utiliza en adultos con COVID con insuficiencia respiratoria tipo 1 que no responden a oxigenoterapia convencional, pero el panel, el consenso del panel recomienda primero utilizar cánulas de alto flujo sobre la ventilación no invasiva. Si el paciente no tiene indicación de intubación endotraqueal y tiene insuficiencia respiratoria y no hay disponibilidad de alto flujo, entonces sí recomiendan un ensayo monitorizado de ventilación no invasiva. Prácticamente esta es la única indicación según el panel. En pacientes con hipoxemia persistente, si hemos escalado al paciente con los distintos sistemas y si el paciente no tiene indicada una intubación endotraqueal, se puede intentar antes usar la procesión prona despierta para mejorar la oxigenación antes de pasarlo a no invasiva. Ven como ventilación no invasiva no es un sustituto de la ventilación mecánica y esto es importante. Hay una contraindicación, una resolución en contra de utilizar la procesión prona como terapia de rescate para hipoxemia refractaria para evitar intubación e intubación mecánica. O sea, si vamos a usar la posición prona es para mejorar la oxigenación, no para evitar la intubación. Si el paciente ya tiene indicación de intubación, no está indicada ni cánula de alto flujo ni ventilación mecánica no invasiva. Y si es necesaria, pues debe realizarla personal con experiencia para evitar contagios durante la intubación. Bien, ¿dónde utilizar la ventilación no invasiva entonces? En aquellos pacientes en que se usaría independientemente de si tienen COVID o no. Por ejemplo, pacientes con exacerbaciones de POCO pueden beneficiarse de utilizar ventilación no invasiva en cualquiera de los dos sistemas. Pero no es el método preferido para el empeoramiento de la neumonía por COVID. Esto es importante. Aunque algunos estudios han referido que puede ayudar a evitar la intubación, no se indica de esa manera. Entonces debemos de seleccionar cuidadosamente al candidato a ventilación no invasiva y de eso va a depender el éxito del procedimiento. ¿Dónde se indica? Aumento del trabajo respiratorio con retención de CO2 a pesar de oxigenoterapia máxima y si la intubación no está disponible. Eso es importante. Amnea de sueño y tracheobroncomalacia son indicaciones de ventilación no invasiva aunque no se tenga COVID. Edema pulmonar y exacerbaciones de POCO y cualquier otra situación que le dé hipercapnia reversible. Cuando está contraindicada en sistema de insuficiencia respiratoria aguda grave que no consideramos que va a ser reversible a corto plazo, si hay estado mental alterado, si hay algún riesgo de aspiración y que se prefiere la máscara completa. En los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque si el paciente abre la boca tenemos fugas, tenemos problemas para ventilar. Y estaba haciendo una énfasis en que el paciente con COVID en el intensivo despierto tiene problemas psicológicos. Y debemos de prestar atención a ese aspecto porque eso puede alterarnos la ventilación y hasta la propia saturación que estamos detectando. Dentro de los modos ventilatorios no invasivos tenemos el CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea a un nivel por arriba de cero. O sea, nosotros respiramos a este nivel sobre el cero y entonces colocamos en el ventilador o en el aparato de CPAP la presión positiva para expiratoria al nivel que nosotros pensemos, 5, 7, 8, 10, lo que se necesite. Y el paciente, esto va a evitar el colapso de las unidades alveolares, disminuyendo los cortocircuitos. Además de eso, por la distribución del líquido va a aumentar la distensibilidad pulmonar y mejorar la capacidad funcional residual. En el modo de VIPAP, el paciente respira espontáneamente con una presión positiva en dos niveles. Tenemos una asistencia ventilatoria que es el IPAP, o sea, la presión inspiratoria y una presión expiratoria que funciona como funciona el CPAP, reclutando alveolos y disminuyendo la reinhalación del CO2. Pero a su vez, se divide en tres modos. Eso va a depender mucho del aparato que tengamos. Podemos ponerlo de una manera espontánea donde el ventilador envía una presión positiva solo si el paciente dispara la respiración. O bien, en el modo espontáneo de tiempo, el paciente inicia una respiración o el ventilador inicia una respiración si el paciente es incapaz de hacerlo mientras está respirando en el modo espontáneo. Y, por ejemplo, los ventiladores que dono USAID tienen solo este modo, en el cual uno le pone una frecuencia respiratoria programada al respirador en base a tiempo y selecciona los dos niveles de presión. Entonces, eso va a depender del ventilador que tengamos disponible. Aquí hay unas imágenes de los circuitos que utilizamos para ventilación no invasiva. Tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, es un circuito doble con mascarilla no ventilada, o sea, no tiene ningún agujero la mascarilla. Aquí está el filtro intercambiador de humedad y calor y, por lo tanto, este circuito tiene que tener en el aparato una válvula de exhalación porque si no se va a retener ser dos. Hay circuitos simples, como el circuito del LTV 2200 que fue donado, en el cual la válvula de exhalación está en la rama expiratoria del circuito y tiene sensores de presión que van hacia el ventilador. En este caso, con una mascarilla no ventilada, pero tenemos flujo expiratorio a través de la válvula de exhalación y aquí pues vamos a perder el CO2. Luego está lo que se llama el circuito simple verdadero, donde está solo la rama inspiratoria. En este caso, es como los aparatos que se utilizan en casa, del CPAP o el BIPAP. Entonces, aquí tiene que tener ventilación la mascarilla y colocar un filtro viral o antibacteriano acá. En los otros, regresando, era filtro de intercambiador de humedad y calor o en el caso de niños que generalmente utilizan más una cascada, pues utilizar una cascada. Y acá también, si no tienen mascarilla ventilada, tienen que colocar un adaptador de fugas acá para el flujo expiratorio, para que tenga el escape de CO2. Ya, para finalizar, los circuitos de doble extremidad, que son los que ustedes más conocen en los ventiladores. Este es un circuito con cascada, por eso no tiene filtro de intercambiador de humedad y calor. Y esta es la disposición en que se coloca en el aparato, debería tener filtro bacteriano doble. En este otro caso, pues aquí tienen que tener un filtro de intercambiador de humedad y calor, filtros dobles. Y en este otro, pueden omitirlo, pero tienen acá otro tipo de filtro intercambiador de humedad y calor. Y que incluso puede contener algunas bacterias, entonces no es necesario ponerle este acá. Y los de una sola extremidad, como los del ventilador que fue donado, el LTV 2200, que espero que ya todos hayan conocido, pues tenemos la válvula de exhalación acá, debería colocarse un filtro microbiológico acá y otro acá. O bien puede ponerse solo, así, sin filtro, porque este sistema va a ser descartado. Entonces no hace necesario colocar un filtro acá. El problema es la exhalación que puede aerosolizar microbios. Entonces, en ese caso, si uno quiere protegerse, debería colocar este otro filtro acá. El problema es la disponibilidad que tenemos. Acá son filtros bacterianos y aquí el intercambiador. Incluso pueden colocar un filtro aquí, de microbios, a la par del intercambiador, para no ponerlo acá, si no es posible. ¿Qué complicaciones vamos a tener de la ventilación no invasiva? El tema facial, no más que todo, con los que se utilizan máscaras, dependiendo de la máscara que pongamos. Irritación ocular, esto especialmente es dada por fuga cerca de los, entre la nariz y los ojos, del ajuste de la mascarilla. Sensación de distensión abdominal por agrofagia. Claustrofobia, el paciente con disnea, que está despierto y con problema psicológico por COVID, es muy común esto y entonces se siente que la mascarilla lo ahoga. O estos helmets, también se sienten cerrados y aunque nosotros sabemos que está recibiendo oxigenación, el paciente va a sentir esa sensación de claustrofobia, por eso debemos manejar el problema psicológico. Fugas bucales, cuando tenemos mascarillas nasales y abren la boca. Y recordar que depende de las presiones que nosotros pongamos y los esfuerzos que haga el paciente en contra, podemos hacer una motórax por varo o volutrauma. Ya quiero ir terminando con esta anotación. Si la intubación endotraquial con ventilación mecánica invasiva está indicada, no deben postergarla en un intento de no realizarla. O sea, no pueden intentar una no invasiva para no intubar al paciente. Esa no es indicación. Las indicaciones, como vimos anteriormente, son pocas en no invasiva. Generalmente son las mismas que para el paciente no COVID. Y en algunos casos, pues sí le ayuda a liberar el esfuerzo respiratorio que está haciendo, siempre y cuando no tengan insuficiencia respiratoria grave. Pero no debemos tratar de sustituir una intubación endotraquial por una ventilación no invasiva. Eso pone en juego la vida del paciente. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o comentarios? Gracias, doctor Cabrera. Muy excelente exposición. Y ahora quisiera invitar a los presentes a que tienen alguna pregunta o comentario. Lo pueden hacer a viva voz, activando sus micrófonos o bien por chat. Buenas noches, doctor Cabrera. ¿Cómo estás? Hola, doctor Menéndez. Mira, excelente, excelente charla porque realmente lo pone a uno en un orden del uso de oxígeno. Y es importante saber que tenemos que ir agotando pasos de algo tan sencillo. Mira, hace mucho, hace mucho tiempo, hace, te estoy hablando hace más de 20 años, nosotros usábamos oxímetros ambientales. O sea, y entonces automáticamente cualquier mascarilla, cualquier cosa que uno ponía, uno introducía el oxímetro y le daba a uno lo que tenía. Eso nos permitió saber más o menos cuánto generábamos con diferentes litros de oxígeno, que ahora, como decís en esta plataforma de Critical Care, pues ya hay una manera de, de más o menos, en primer lugar, no solo eso, pero más que todo calcular cuánto va a tardar. Digamos, en el caso nuestro, en el hospital, pues tenemos oxígeno de pared, que no es problema. El problema está, digamos, cuando se manejan en casa, y existe mucha referencia a eso. ¿Hasta dónde la gente puede ser manejada con oxígeno en casa? Y, en primer lugar, ¿en qué momento empezar con los pacientes con oxígeno? Y, definitivamente, en el caso de nosotros, en niños, pues usamos, al no tener, tenemos oxímetros y todo, pero si no se tuviera, pues tenemos escalas de Downs, por ejemplo, que nos orientan mucho a saber cuándo un paciente está entrando en un fallo ventilatorio, que inicialmente, pues uno puede saber en qué momento pueden estar oxígeno o en qué momento estar cayendo una ventilación mecánica. O sea, no tenemos mucho para dónde darle en cuanto a que, dependiendo de Downs que tengamos, ya tenemos Downs arriba de seis puntos. Obviamente, es un paciente que va a terminar ventilado y no vamos a gastar tiempo ni exponer al paciente a que nos haga más asiduos de respiratoria. Ya, lo que sí da miedo es cuando ya hay una hipercambia y, en ese momento, digamos, son, yo no sé cuántos, digamos, qué cantidad de equipos de alto flujo se tienen, coge porcentaje, mejor dicho, equipos de alto flujo se tienen en los hospitales, en todos, pues me refiero a todos. Pero sí realmente existe un limbo ahí donde uno tiene que tener un criterio muy definido de cuándo el paciente, como dijiste de último, no vamos a exponerlo a un alto flujo cuando es un paciente. Si ya tenemos estudios gasométricos, ya tenemos criterios clínicos en el caso de los niños, ya definitivamente nosotros, pues, nos vamos a dejar ir por una ventilación invasiva. Es más fácil después quitársela y entrar tardíamente ya cuando tenemos otro tipo de complicaciones. Entonces, solo a manera de comentario y agradecerte tu excelente plática y le esperamos el link para poderla ver la otra semana y distribuirla entre nuestros residentes. Muchas gracias, Héctor, y es tarde. Bueno, muchas gracias, Willy. Es un comentario muy importante, ya que, pues, desde el punto de vista de pediatría, pues, sí hay algunas diferencias en el manejo, aunque sí sabemos, igual que mencioné, la clínica nos puede ayudar a decidir cuándo ponerle oxígeno al paciente y cuándo va a ser ventilado, pero en medio, cómo lo vamos a escalar. La clínica ya no nos ayuda mucho. Igual la oximetría, mencionabas del manejo en casa. La gente mide mal la oximetría. Ya platicamos hace una semana acerca de cómo usar el oxímetro y la gente se lo pone y te dice el primer valor que lee. Eso no es cierto. Tiene que estabilizarse la medición. Luego hay que ver que no haya factores que alteren la medición, como que manos frías, hipotensión, que estén hablando, en el caso de los niños llorando. Eso altera también. Y hay que recordar, hablaste de la hipercapnia. Recordemos que el oxímetro no discrimina entre carboxyhemoglobina y oxiemoglobina. Y muchas veces podemos tener un niño o un adulto con carboxyhemoglobina alta, o sea, hipercapnia. Y nos va a marcar una saturación normal porque el oxímetro no va a estar discriminando esto. En los hospitales, pues, es más fácil. Hacemos gases. Y por eso, de allí, las recomendaciones del doctor Checkley, la semana pasada, en donde paciente que necesita oxígeno debería estar en un hospital. Claro, ellos están, me van a decir, todos a otro nivel. Nuestros hospitales no se dan abasto. Y sí, en algún momento dado, manejamos pacientes con oxígeno-terapia en casa. Pero, de una manera general, si el paciente lo llevo con cánula nasal y con cánula nasal, tengo que escalarlo a una mascarilla simple, ese paciente ya no es para estar en casa porque puede progresar muy raro. Yo creo que te perdimos, Héctor. No te estamos escuchando. Doctor Cabrera, ¿estás por ahí? Doctor Cabrera. Yo creo que se desconectó sin querer. Yo creo que ya he perdido la señal. Se le fue el audio. Sí, porque yo tampoco lo oigo, ¿verdad? Sí, pero ya había aclarado, se ha hecho el comentario de lo que habíamos comentado, de la redundancia. Yo creo que ahí está clara la duda. Y eso que mencionó de último es cierto, a que los gringos sí manejan todo el hospital que tienen para tirar para arriba. Y nosotros tenemos que, a veces, en caso de niños, pues siempre los ingresamos, pero los adultos dan el chance de manejarlos en casas hasta cierto punto. Y hay que saber esos puntos de elección donde uno dice, no, esto ya no es para que se quede ahí. Pero gracias, gracias, Eduardo. Excelente. Es otro escenario y otra realidad. Les recuerdo, vamos a ver si se logra conectar el doctor Cabrera, les recuerdo, Socrative Student, son cuatro preguntas para verificar la asistencia, por favor. La clave es ETM5050, ahí la tienen en el chat, por favor. Doctor Cabrera, ¿está por ahí? Ya estoy por acá. Ahí estás, por allá. ¿Tenés tiempo a una pregunta más? Sí, sí. Mira, glucocorticoides, en todo este proceso que hablaste, ¿cuándo se usan? Bueno, la indicación de glucocorticoides es en aquel paciente que tiene disnea, básicamente. El paciente que inicia con necesidad de oxígeno, deberíamos de ponerle glucocorticoides. Entonces, la dosis son en adultos 6 miligramos al día o su equivalente en cualquier otro esteroide por 10 días. Tenemos una pregunta más acá. Dice, muy buena noche, doctor. Interesante la ponencia. Solo una duda sería, ¿se podría utilizar las escafandras como un medio de oxigenación? ¿Y en qué momento se deben utilizar? Bueno, la escafandra, lo que me está hablando de los cascos, es un método de ventilación no invasiva. Tiene las mismas indicaciones. Uno utiliza la interfase que mejor le quede al paciente o de la que disponemos cuando el paciente tiene una indicación de ventilación no invasiva. O sea, la escafandra es ventilación no invasiva. Y una última pregunta, doctor, para una duda tal vez que siempre salen las capacitaciones de ventiladores. Los ventiladores que se donaron, los LTV, ¿tienen alto y bajo flujo? No, no hay que confundir. Estos ventiladores funcionan con alta y baja presión de oxígeno, pero no pueden dar alto flujo como algunos otros ventiladores. Entonces, no le van a estar buscando al LTV 2200 como dar alto flujo porque no lo da. En realidad, yo siempre he sido más partícipe de que tengamos sistemas de alto flujo para no perder un ventilador que puede ser necesario en otro paciente que sí necesita intubación endotraqueal. O sea, va a estar más grave. Pero estos ventiladores no tienen. Algunos otros sí tienen dependiendo de las marcas que manejen en sus hospitales. ¿Qué cuidados debemos de tener con aquellos pacientes que utilizan mascarilla con reservorio por tiempo prolongado y presentan resequedad orofaringe? Esto es importante porque el oxígeno aquí debería, si es por un largo tiempo, deberíamos de ponerle un humidificador térmico. ¿Qué es lo que ayuda a evitar esa resequedad? Gracias, doctor Cabrera. Aquí hay otra pregunta. Con cánula binasal de alto flujo, ¿qué hacer con la humidificación? ¿Con cámara? ¿Con cuál? Con cánula binasal de alto flujo, ¿qué hacer con la humidificación? Los sistemas, voy a tratar de regresar en mis diapositivas, de alto flujo, tienen que tener humidificación y calefacción. Aquí lo tenemos, este es el sistema, aquí tenemos el blender, aquí está el flujómetro, entonces el blender toma el oxígeno del aire para dar la fracción inspirada que nosotros necesitemos. Aquí tenemos, pasa por este sistema, donde está la humidificación activa, o sea, esto tiene que tener una bolsa de solución para mantener un nivel de agua para que se humidifique. Y al mismo tiempo, este es un termómetro, como ustedes lo ven acá, esto lleva un calefactor por dentro. Por eso el circuito debe ser calentado por este sistema de calefacción interno y la temperatura se mide con esto. Entonces, en los ventiladores pues lo pueden hacer también, tiene que ponerse una cascada que humidifique y caliente el oxígeno. Gracias, doctor Cabrera. Una pregunta más. En un paciente en casa, ¿con qué modalidad recomienda a usted que se trate? Si le hacemos caso al doctor Checkley, de la conferencia anterior, todo paciente que necesite oxígeno debería estar en el hospital. Esa es la indicación. Bien, nosotros pues tenemos que, como dicen, que tropicalizarnos. Nuestros hospitales no alcanzan. Entonces, creo que lo más que deberíamos de llegar en casa es a utilizar un concentrador y cánula nasal. Si el paciente amerita ya una mascarilla simple, en la cual ustedes van a subir de 6 a 10 el flujo, en primer lugar es difícil conseguir concentradores que lleguen a 10, si los sí existen, incluso hasta 15, pero son muy raros. Y segundo, pues este paciente puede progresar rápidamente y son aquellos que ya llegan en insuficiencia respiratoria aguda al hospital que ya no vamos a poder regresar. Por lo tanto, respondiendo, para Guatemala lo más que recomendaría es cánula nasal con un concentrador. Si el paciente necesita más, mándelo al hospital, porque aparte necesita tratamiento con esteroides, es probable que necesite algún tipo de profilaxis o tratamiento anticoagulante, dependiendo de sus laboratorios y datos clínicos. Y todo paciente que ya tiene dificultad respiratoria importante, que no está en ventilación mecánica, puede ser una indicación para darle remdesivir o tocilizumab, que no deben ser dados en casa. Muchas gracias, doctor Cabrera. Agradecemos su plática. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias. Gracias.